Bueno, hoy hemos tenido un viaje bastante larguito hasta Irlanda del norte desde Dublín y vamos a ver Belfast, una ciudad con bastante conflicto entre protestantes y católicos pero antes de eso estamos de camino desde donde nos ha dejado el autobús hasta la calzada de los gigantes que son unas formaciones geológicas, volcánicas y seguras de caimás de 40.000 y son una pasada por lo que hemos visto en fotos y la vamos a comprobar Ya estamos llegando a la calzada de los gigantes después de unos 15 minutillos andando entre un paisaje bastante bonito y nada, vamos a ver, a contarnos 40.000, más de 40.000, aproximadamente 40.000 hexágonos de formación geológica por enfriamiento volcánico muy bien, vamos a ver Diego, ¿qué opinas de esta maravilla de la naturaleza? Hace mucho frío La verdad es que sí Está muy guapo, está muy guapo Merece la pena venir hasta aquí Merece la pena mucho Merece la pena a todos Es que sí, eh, tenemos pistazas y luego tenemos el tema de la calzada de los gigantes Además hoy estamos de suerte porque lo que se ve por allí, que no sé si se aprecia en el vídeo, es Escocia que se ve desde aquí porque hace muy buen día que el frío que hace tan bien, no veas ¿Tú qué opinas de esto? Está curioso, sobre todo Yo he contado y fue un 39.843, me han dado ¿Las has contado todas? Qué crack, así has tardado, eh Claro, es que tengo que ir por la del otro lado, por este, aquí, ahí, entre medias Es juntar las que están rotas, caídas, que esa ya no son Esa ya no cuentan, claro ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno y una vez hemos visto ya la calzada de los gigantes, vamos a ir a comer a una especie de granja que nos han dicho que el producto es local y que está muy bueno. Y después iremos ya camino de Belfast a ver que nos cuentan y a ver si es verdad que se nota la tensión por la ciudad. Bueno pues este es el sitio en el que hemos comido, se supone que es comida casi con tarta de chocolate y un merengue con fresa, está muy bueno. Pero luego hemos comido un pollo al whisky, ¿verdad Héctor? Que le ha gustado mucho y a mí ya digo personalmente no nos ha sabido a nada. Y luego hay un estofado de ternera, el mismo que hacen en Irlanda del Norte, pero aquí lo hacen con ternera y en otro lado con cordero. Y estaba muy bueno, pero tampoco le doy un 10. Estofado estaba muy bueno, a ver un estofado, el pollo no sabía nada. Total, si venís en excursión aquí podéis comer fuera si os lleváis algo. Bueno ya hemos llegado a Belfast, después de una hora desde la calzada de los gigantes más o menos, nos han estado paseando en autobús por la zona que divide al barrio protestante y al cristiano. Tiene unos muros que se cierran los domingos para digamos, que no haya altercados por lo menos los domingos entre ellos. Y es que ha sido un conflicto bastante gordo durante 30 años, que dejó más de 3.500 muertos aproximadamente. Y por lo visto, y por lo que se ve en las calles, la cosa está bastante tensa. Hay edificios de paramilitares que por lo visto siguen presionando a jóvenes para que se unan a ellos. Y parece que esto puede explotar en algún momento, sobre todo ahora con el tema del Brexit. Así que vamos a disfrutar ahora del centro de la ciudad que parece que está más calmado. Ahora mismo estamos en el ayuntamiento, que según el guía unido es el ayuntamiento más bonito que ha visto en su vida, pero hemos ido a la entrada y por las elecciones que hay ahora mismo por aquí. Estaba cerrado durante estos días, así que nos quedamos con las ganas, pero podemos ver los jardines que están chulos y lo que es el edificio también. Bien, vamos a ver por fuera la universidad, que es la antigua universidad protestante. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Que por cierto, hay un museo del Titanic, que es uno de los más visitados de Europa, pero ningún artículo es original, son todos recreaciones. Y es que en Belfast es la ciudad en la que se hizo el Titanic, y además tiene un bar muy famoso, un pub muy famoso, en el que todos sus techos fueron construidos por los campinteros de este barco tan conocido por todos. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Esta es conocida como la torre del reloj y se puede apreciar bastante bien en el vídeo, aunque más viéndolo directamente, que está bastante torcida. Puede asemejarse un poco a lo que le pasa a la torre de Pisa, pero ahí está en pie. Otro de los puntos de interés de esta ciudad es el Gran Opera House, que es esto de aquí, con una fachada bastante bonita. Y al lado está el Hotel Europa, que tiene el récord del hotel en todo el mundo, con más atentados, que más atentados ha realizado en él. Y aquí está The Crown, que es un pub que dicen que está muy chulo, es un punto de interés de la ciudad, y en el que los techos los hicieron los carpinteros del Titanic. Así que vamos a ir, porque no nos podemos ir sin tomar una pinta aquí dentro. Pero vamos a ver.